¿Te has preguntado alguna vez si las arcadas o el hábito de pasar la comida de un lado a otro de la boca haciendo bolas puede ser el reflejo de un problema psicológico? Silvia Álava nos explica por qué los niños hacen esto. Cuando a un niño le ves que está haciendo arcadas, haciendo bola con la comida, que se lo va pasando de un moflete a otro, en el mayor porcentaje de los casos se trata de una llamada de atención de ese niño hacia sus padres. No podemos decir que un niño porque tenga arcadas a la hora de comer, porque no mastique, porque haga bolas tenga un problema psicológico, porque la mayor parte de las veces lo que nos encontramos es que lo que quiere es una atención extra por parte de sus padres y el momento de la comida es un momento muy propicio para conseguirla. ¿Por qué? Porque ahí los padres se suelen agobiar bastante. Cuando tú ves que tu niño no come y además encima si ya ves que es un niño que es más comedor, que es pequeñito, que está chiquitín, que ves que no crece, que ves que no está engordando, llega un momento en que dices, bueno, es que soy capaz de hacer el pino puente mientras te doy la comida para que tú realmente la comas, para que no hagas arcadas, incluso para que no la vomites. Los niños condicionan el vómito con una facilidad increíble. ¿Vale? ¿Por qué? Porque saben que muchas veces esto, lo que conllevas entonces y vomito, dejo de comer. Entonces hay que tener cuidado con estas muestras de lo que nos hacen a veces los niños, porque suelen ser más de llamada de atención que el indicador de un problema. Si vemos en cualquier momento que se nos está escapando de las manos, yo ahí sí que aconsejaría pedir ayuda a un profesional, pero en la mayor parte de los casos va a ser una llamada de atención.